Contigo Yo he tenido contigo Un ratito conmigo Que se quedó prendido Que se quedó prendido, sí Del mismo corazón Y amigo Solo hemos sido amigos Pero en nuestros destinos Cambiando al condición No puedo ser tu amigo No, si eres mi adoración Hace tiempo ya Que hay entre los dos Hermosa mi ser Pero entre tú y yo Nunca sucedió Nada irregular Porque amigo Todo amigo Solo hemos sido amigos Pero en nuestros destinos Cambian tal condición No puedo ser tu amigo No, si eres mi adoración Tú has perdido Tú has perdido Un amigo Pero ganaste un amor Ya dejé de ser tu amigo Porque eres mi adoración Tú has perdido Un amigo Pero ganaste un amor Mírame a los ojos Y cuenta te das Que te estoy queriendo Y que esto no es a mi fe Tú has perdido Tú has perdido Un amigo Pero ganaste un amor Y a lo mejor Tú sientes igual que yo Y no lo has dicho Tú has perdido Un amigo Pero ganaste un amor Entre nosotros No ha pasado nada irregular Porque somos amiguitos Tú has perdido Un amigo Pero ganaste un amor ¡Vaya! Tú has perdido Un amigo Pero ganaste un amor Te ganaste el primer premio En el juego de la vida Y el primer premio Soy yo Tú has perdido Un amigo Pero ganaste un amor Al principio Solo cariño de amigos Y luego el amor Tú has perdido Un amigo Pero ganaste un amor Qué raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar Sin culpa Te digo Tú has perdido Un amigo Pero ganaste un amor Para decirte que siento Me miré frente al espejo Y me llené de valor Tú has perdido Un amigo Pero ganaste un amor No quiero que me borres De tu lista de amigos Y me pongas en un sitio Pegadito a tu corazón Tú has perdido Un amigo Pero ganaste un amor El día que te enamores Toma en consideración Esto que te digo ¡Suscríbete al canal! Gracias.